Esto se suma a toda una red de centros similares que hay tanto en el departamento como a nivel nacional, desde hace 16 años ya. Como comentaba recién en el discurso de la inauguración, Uruguay ha progresado mucho en estos años en materia de acceso físico, pero todavía hay dificultades en cuanto a la capacitación de los usuarios. Entonces creo que la principal utilidad de este tipo de centros hoy en día es esa, es decir, poder ayudar a los usuarios a sacar más partido de esta herramienta tecnológica. A nivel de nuestro departamento, ¿cómo está posicionado a nivel país? Si comparamos en esto de acercar la tecnología, acercar todo el respaldo, por ejemplo, de Antel, con el gobierno departamental, estas actividades, ¿cómo estamos posicionados a nivel país? Yo creo que bien, digo, Rivera ha sido siempre uno de los departamentos que más ha trabajado en esta área. Hace mucho que colaboramos con la Intendencia. En realidad la Intendencia empezó a trabajar incluso antes de, creo que desde el año 2000, recién en el 2002, Antel empezó a apoyar este tipo de centros. Así que, y hay una cantidad de centros en Rivera, tanto en la capital como en el departamento. Así que yo diría que es de los departamentos que está mejor en esta área, digamos. En lo que compete a su área, el relacionamiento con la comunidad, ¿cuáles son las actividades, además de estas, que realiza Antel? Sí, en nuestra área básicamente hace dos cosas. Por un lado, gestiona todo el tema de las solicitudes de donaciones y contribuciones que llegan a Antel de parte de la comunidad. Y, por otro lado, gestiona proyectos de apoyo a la sociedad de la información, como este que le llamamos Red UCI, Red Uruguay Sociedad de la Información. Y otro proyecto muy relacionado que es Educantel, que es una plataforma de educación a distancia, que tiene alrededor de 100 cursos y que está a disposición de todos los espacios de inclusión digital, de sus usuarios y de su personal.